Hola a todos, queridos seguidores del canal, antes de que la mayoría este a punto de huir de este video porque si, se que casi nadie ve los videos de avisos xd, a mi no me engañan jaja, no ya en serio, esta vez nos encontramos con una nueva crisis existencial aquí con respecto al canal, es decir por un lado estoy muy feliz de haber alcanzado más de 500 suscriptores y de que a su vez aún tengo muchos videos y proyectos nuevos que quiero subir, sin embargo de nuevo me he dado cuenta que como de costumbre las vistas en ciertos videos no dan para más de 7, 10 o de milagro 15 vistas, así que si ustedes piensan que esto no me afecta para nada están muy equivocados xd, la verdad me gustaría ver apoyo en todas las secciones pero se que esto no se puede. Hola a todos amigos, pues como les estamos mencionando sabemos que no se podrá ver más apoyo en ciertas secciones del canal, por lo que se ha optado por una decisión drástica, les revelaremos todos los videos y proyectos que teníamos planeado subir al canal, la dinámica aquí es que ustedes elegirán que videos se subirán al canal o sugerir que clase de proyectos o videos quieren que se suban, además si ustedes pueden notar en el área de la fase 4 y última del canal, esto es básicamente un spoiler brutal, esto era que básicamente cuando llegara ese primer video y el cambio solo esos pocos avatares del canal, sería como la recta final y básicamente cuando haga el cambio esos avatares ya será como los últimos tiempos que estaré en Youtube, a menos que se vea más apoyo a los videos seguiría más tiempo pero ya solo con esos. Como podrán ver eso son básicamente todos los videos que se tienen planeados subir, así como el especial de 500 suscriptores del canal y el blog en una convención, así que si pueden ayudar con decir que videos quieren ver, que secciones quieren que sigan aquí o ya no como los torneos Nexus los cuales son como los Gameplay si casi nadie los ve, si pueden ayudar con esto por favor para evitar que eventualmente pase algo como esto. De la misma forma si les gustaría ver a alguien más colaborando aquí en el canal conmigo simplemente con que ayuden con lo que les digo, es decir, básicamente ya les spoilé todo lo que iba a subir así que a ver si este video de avisos si lo ven más y no solo 7 de mismas de 500 subs XD, bueno amigos eso fue todo por ahora, no olviden dejar su canal de like, cuídense y hasta la próxima.